que chulo esta aqui, que bonito mi gente donde le gusta mas churi esta muy bonito aqui, pero vivimos muy lejos vive en nevada, vive en nevada ay jule, mira nomas esta grandisima ay jule, esta grande esta muy alto te animarias a brincar de ahi? con alas para caer a la ciudad para caer a la ciudad para caer a la ciudad como esta donde andas? buenos dias, buenas tardes, buenas noches donde quede que mi gente me este mirando aqui andamos aqui por las montañas de denme colorado no me acuerdo como se llama aqui como se llama este lugar? colorado spring aqui andamos en esta montaña que se llama el jardin de los dioses aqui andamos con mi hermano ahi esta comerciando hermano come aqui salgo ay 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 aqui estamos miren aqui estamos en el jardin de los dioses miren aqui esta hoy estamos a pasar por aquel lado esta subida ya, esta andando cerca de allá hey, aca esta la campitiona hola hola buenos dias buenos dias buenas tardes buenas noches hijo de chori si hijo de chori? si andamos a pegar a andar en el fresco en las montañas de colorado spring y vamos a ir a caminar un poco a explorar mas entonces a disfrutar el dia va a estar divertido salimos para toda mi gente ahorita por lo pronto y como le gusta este lugar? ah que chulo que chulada esta aqui tan bonito que andamos disfrutando esta bonita mañana en el jardin de los dioses aqui es colorado colorado jardin de los dioses en colorado spring ah esta la gente que viene con nosotros como le gusta su paseo aqui en colorado chori? de maravilla de maravilla si le encanta? muy bonito si? si creo que después no voy a pasar porque ahi estan los carros ahi estan los carros ahorita va a pasar a ver vende para aca vende para aca vende para aca aqui el video andale oye crucele 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 no se pongan mucho abajo shori porque se puede dar un desbalon oh no se puede ir para alto no no tengan cuidado que se maneja y bien a tierra ahi esta muy este que vas a saber yo en mexico volaba a las montañas a ver vuelenla ahorita eh a ver vuelenla miren 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 volנים, volנים no mas que se hacen lo que dios hace es una bendicion esta es una y esta, es una bendicion es es increíble la creacion de dios la creacion de dios la creacion de dios es una maravilla nos hace sentir tanta alegría y tanto gozo de las maravillas de dios la creación para allá en el carro tengo yo para caminar todo lo hizo pensando en nosotros para que lo disfrutemos no tengo que irnos allá para allá porque vamos allá pues que bonita piedra es un banco de pura piedra original es una mesa para comer aquí original un banquito de machulada chulada bien ahora y luego miren se vuelta para allá las cosas maravillosas que hace dios este lugar está bien chido chori está bien bonito está chido aquí la ventana hay que tiene de mármol mármol el piedronón el mapa del parque las piedras una bendición de dios lo que dios hace para nosotros agradecemos y no más miren el parque miren arriba el abogador con la corona está muy bonito aquí está muy bonito estoy viendo a mi gente que vengan a pasear de aquí cuando puedan y tengan tiempo está muy bonito está muy bonito pero miren que chulada pero miren que chulada vamos a quedar más tinto ustedes nomás vean que bonito está aquí como el pie de mujer hermoso por tu gracias el jardín del dios el lindos el lindos los dioses qué chulo está aquí qué bonito mi gente miren lo que vinimos a hacer para ustedes para que vengan a verlo vinimos a buscar un lugar muy bonito para mandárselos a ustedes por por el youtube para hacer correas para sombreros por mí nomás chulada de más pintura y ahora el lunes el domingo hay más bonito 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 está la historia del jardín de los dioses este jardín fue donado a Colorado Springs en 1919 1909 por los hijos de Carlos Elliot Perkins él dice que su deseo es que este parque sea para el público para siempre que sea gratis para el público este es el parque de los dioses no como no este video me parece muy bonito ahora parense allá chaparrito parense allá ahora dale vuelta para acá ándale primero aquí estamos aquí estamos donde hemos ido muy lejos vive en nevada qué buena va a dar ay jules mira nomás está grandísima ay jules está grande esto está muy alto te animarías a brincar de ahí? con una ala con un paracaídas 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 para allá para allá para allá para allá que chulo está si te vas a mirar se te remonta la piedra ojalá es de acá si les encanta este video suscríbase denle like y compartanlo y si quieren venir aquí pueden venir a Colorado pueden venir a Colorado yo amo las piedras son hermosas vamos a ver esta piedra miren esta piedra que huele acá es la única la mano de Dios es tremendo si le da para acá miren como que ahí baja agua de repente cuando llueve mira esta partida en dos aquí si 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 le dan para allá aquí también miren como está si quiere caer abajo a ver métete aquí a ver si cabes como no miren para cómo está bonito a ver si cabe chulo aquí está partida si cabe no 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 me voy a meter aquí apenas cabe miren aquí está estoy escondido aquí miren estoy escondido que no me vean para qué se esconde no quiere que lo vean no quiere que me vean no porque es que no sé por qué me da miedo por la piedra por la piedra por la piedra por la piedra no lleno de velas no lleno de velas quiere vivir aquí quiere vivir ahí ahí en la piedra arriba de la piedra si bueno vamos a seguir pues a dónde vamos este es un jardín de los dioses todo está gigantesco mira para allá para arriba hermoso hermoso cariño yo pienso que para allá sale para allá está bien la piedra está cómoda aquí está bien aquí queda bien a gusto vean que muchos aquí luego si ven todas las piedras que van para arriba chulas es una chulada tenemos deseos de venir aquí y ya se nos sucedió vamos muchas gracias muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un lugar histórico, un lugar histórico y bonito, lo que Dios hace, lo que Dios hace, si me dicen que estoy pasesando mucho es porque estoy cansado, así es, entonces tratamos, ahorita nos vemos allá abajo, un lugar muy encantador, y aquí se quita la, el estrés, muere la gente aquí, aquí se cubre a uno, de los espantos, ustedes ven aquí, toda esta gente que anda aquí, viene a estresarse, del trabajo, de la misma rutina, estar allí en la misma, encerrados, en la casa, encerrados, tiene que respirar aire fresco, esto es vida, ¡Viva! ¡Viva! ¡Y felicidad! ¡Vamos a ver! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ah, a la vuelta de la manzana! We've been places, I can't remember. Look at the beautiful bird, what was it called? I forget what it was called. That part. I forget where it was. ¡Agui! ¡Mami! ¡Venga! ¡Mamá, ven! ¡Miren qué bonita piedra! ¡Mamá, fíjame que chula piedra! ¿Y girem? ¿Adónde está el chulín? ¿A ver si va a subir para arriba? Vamos bien. A ver, cámaros. ¡Bá, gírenlo! ¡Gírenlo, gírenlo! ¡Gírenlo, gírenlo! ¡Gírenlo! ¡Gírenlo! ¡Vuele! al hombre de gilio, ¡vuela! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Voy a mochar la piedra! ¡Voy a mochar la piedra! ¿Está pesada? ¿Está pesada esa piedra? ¡Morda! 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 ¿Aquí termina este video, Choli? ¿Ya lo quieres terminar? Ok. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Estamos de India. Espero que todos estén bien. ¡Morda! 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 ¡Muñte a ser feliz! ¡Mamá divinos, tranquilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! Este es nuestro Joko, abuelo! ¡Buenos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, baby! ¿Maybe llámoslo en India? ¡Hola! ¡Ok, gracias! ¿Vamos a los de India? ¡Vamos a los de India! ¿Quieres darles un saludo? ¡Sí, dices algo! Dice hola a todos! ¡Hola! ¡Hola a todos! a todos a para la India be happy and be safe from Colorado ok thank you very much guys ok bye guys ok don't show you want to saludos aquí malmente porque yo no sé mucho leer pero saludos y no trajo sus lentes entonces como listo ok elvira arellano arellano ella cumple de años eric padilla del sur de california césar mijares y alfredo espasa de torreón coahuila veneza espinoza cantelaria valle maricela flores y silvestre faena el está en el reclusorio norte maricela valenzuela de fresno california saludos para toda la gente de españa adiós gente españa saludos pedro contreras por cora california luis de radio mojarra a carajo hey luis radio mojarra aquí estamos saludos a nuestros amigos jose jose núñez su esposa lorena viven en washington césar mira mirales y alfredo adiós todos ustedes y hay dispensa por toda la ortografía pero aquí estamos hay que mandar un saludo aquí a la una suscriptora de aquí como se llama alma alma de que alma que vi por aquí se cae dentro que me quería ver a ver si me va a ver a la tarde saludos alma y también damos salud para unas personas de aquí de la market césar mijares alfredo espasa de torreón coahuila susana ponce y carmen montelongo denver colorado los incansables de denver julián monroy monroy que de sonora omar álvarez horacio cabral viven en denver colorado maría castellano y miguel castellano de yuva city acabó ahí estamos todos ahí si les encantó el video suscríbanse denle like y todos también un saludo para toda mi gente que nos está mirando este para todos los que nos están mirando un saludo para toda esa gente tan bonita que nos está mirando y aquí terminamos el video adiós esta bonita piedra vean la piedra más chulada adiós 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 adiós